Ante los constantes hechos violentos que le arrebatan la vida a muchos barranqueños, entre ellos menores de edad, la Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Culturales, Ambientales y Empresariales de Colombia, recientemente dio a conocer su Informe de Derechos Humanos y Paz 2023, denominado Más que Palabras, donde se dan a conocer cifras alarmantes en torno a la violencia. El informe Más que Palabras resalta la tasa alta de homicidios que se presentaron tanto en Barranca Bermeja, pero también en Santander, en el caso de Bucaramanga y la área metropolitana. Barranca Bermeja cerró con 113 homicidios en 2023, pero resaltamos los 8 homicidios de menores de edad. Y lo que también pasó en Bucaramanga y el área metropolitana cerró con 119 y 9 son menores de edad. Se ve el incremento en el tema de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados ilegales, los cuales tienen una finalidad de seguir permeando las instituciones mismas del Estado y también la financiación de clanes políticos en los diferentes territorios de Santander y el Maldalena Medio. Con preocupación, Corpoín también se refiere a la instrumentalización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes al servicio del microtráfico y narcotráfico, razón por la que próximamente se reunirán con el Gobierno Nacional en busca de una solución para esta problemática. Esta situación nos preocupa tanto a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que son nuestros menores, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, el futuro de los diferentes territorios en los cuales convivimos. Si es bien cierto, en la próxima semana tendremos una reunión con la Presidencia, la Alta Consejería de la Presidencia de la República para tratar estos temas y buscar una salida. Nosotros proponemos unas soluciones a corto plazo, las cuales están dentro del informe y se proyectarán para mirar si es posible trabajarlas con el Gobierno del Distrito de Barranca Bermeja. Esta Corporación de Derechos Humanos también realiza actividades con otras poblaciones vulnerables, demostrando que no son solo las cifras las que importan, sino conocer de primera mano la necesidad de la población. El Corpoim viene haciendo una defensa de la vida y cuando hablamos de la defensa de la vida, hablamos de la defensa del medio ambiente, hablamos de la defensa de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, hablamos también del acompañamiento, porque es que la vida es garantía en la salud, la vida es garantía en la educación, la vida es garantía en oportunidades laborales, por eso nosotros decimos que la muerte no se puede seguir justificando. Una de las recomendaciones también que tiene nuestro informe es fortalecer las políticas públicas, las políticas públicas no se pueden quedar en el papel, las políticas públicas deben ser de promoción, de prevención, de trabajo en equipo y eso venimos haciendo desde Corpoim, trabajar nosotros como todas las organizaciones con las instituciones del Estado, es la única forma para prevenir toda esta instrumentalización que traen con nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Este año la preocupación continúa al ver que en lo corrido del presente año ya se han registrado siete homicidios, entre ellos un menor de 17 años, sin contar los múltiples atentados sicariales que han dejado a varias personas heridas.